El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni rumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz hay en ti, se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos hoy entonces celebrando a este gran santo, San Luis Gonzaga. Y yo también lo tengo a él como santo, San Luis Gonzaga. Entonces, uno de los primeros jóvenes de los jesuitas que fue puesto por la iglesia en su tiempo, el más joven. Ahora ya tenemos otros jóvenes que también han llegado, adolescentes incluso, al altar. Y justamente la figura de San Luis Gonzaga nos ayuda a nosotros hoy a recordar a tantos de nuestros jóvenes que necesitan mucho acompañamiento, que necesitan de nosotros para que puedan dar un paso importante hacia un compromiso sobre la propia existencia, sobre la propia vida. La iglesia es la iglesia, porque en nuestro mundo, lastimosamente, que últimamente estamos destruyendo, estamos destruyendo a causa de la droga, a causa de la bebida, a causa sobre todo también de los antivalores, los antivalores que recorren. Y entre esos antivalores está el relativismo, el relativismo. Cada uno puede hacer lo que quiere, como quiere, todo vale, todo vale, lo que yo hago, lo que yo digo. Una libertad exacerbada y sobre todo mal entendida, pensando que es libertad, pero que al final cuenta no es una libertad, sino que es un ser esclavo de nuestras pasiones, un ser esclavo de nuestros propios deseos. Hoy el Evangelio aquí de San Mateo nos habla de los valores, de lo que significa seguir a Jesucristo. Y en este sentido, uno de los valores es la capacidad que tenemos que tener de saber renunciar, renunciar a muchas cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir renunciar? No estamos renunciando a los valores esenciales y fundamentales de la vida del hombre, sino que sobre todo a aquello que es superficial, aquello que nos está sirviendo para que hagamos un camino santo de bondad, de generosidad, de solidaridad para con los demás. Jesús que dice, no acumulen tesoros en la tierra, primer elemento, no acumulen tesoros en la tierra. Quiere decir que estamos muy propensos nosotros a acumular bienes materiales, estamos muy propensos nosotros a acumular lo material, elemento que perece, y más aún son elementos que nosotros nunca vamos a poder llevar ni con nosotros. Si es tarde, se me ha llevado justamente en mis homilías, en las reflexiones que solemos hacer, ¿verdad? La hija, la hija, la hija, la hija, la hija, la hija. Digo, se me mueran ni las zapatúne, no hay las cajumbe. Ni las zapatúne, no hay. Opea, goece, es que verdaderamente nosotros nacimos, como dice el libro de Job, desnudos vinimos al mundo y desnudos volveremos a él. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Y por eso es que tenemos que descubrir, ¿qué será ahora? ¿Por qué el Señor nos ha puesto aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? La respuesta que da San Juan Bosco, y por eso es lindo también voy a recordar, a San Luis Gonzaga, él decía a sus jóvenes, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, servir, el servicio. Y esto es lo que nos dice, no acumulen entonces tesoros en la tierra, donde la polilla y la deshumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y las roban. Y nos hablan positivo, acumulen, él añade acumulana, acumulen tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre, que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Que así sea. Que así sea.